Dímelo comunidad. Hola de nuevo. ¿Sabías que las botellas de fondo ancho y o pesado se pueden convertir en lámparas? Y súper fácil. En las ferreterías venden estos kits de lámparas que tiene todo lo que necesita y las instrucciones para hacerlo bien. Yo como quiera me metí en YouTube para buscar unos tutoriales y creé mi primera lámpara de botella. Para asegurar el sistema yo le puse una buena dosis de pega de silicona. Entonces hay que hacerle un huequito bien cerquita de la parte de abajo de la botella para sacar el cable que va al enchufe. Bien importante mantener la botella abajo del agua para que no se estille. Otro diseño bien bonito y más fácil todavía se puede lograr con este tipo de lucecitas como string lights, como dicen, que se pueden conseguir por ahí. Son específicamente para botellas. Es que se pone así como si fuera un colchón. ¡Ups! ¡Me encanta! No dejen de inventar. Nos vemos la semana que viene.